Hola, buen día, acá estamos en La Morena, vamos a presentar la final de la 150 Libre. Yo vengo de San José y bueno, agradecer a mi hermano que es el preparador, a mi señora, a mi familia y que nos da todo el apoyo. Y bueno, los invitamos a disfrutar la final de la 150 Libre. Con ustedes la 150 Libre en pista, amigas, amigos, estamos a pleno, eh, con todo el desarrollo del deporte motor, haciendo la morena car, viviendo intensamente la segunda fecha del 2019. La segunda fecha del calentario, se echaron a rodar las emociones y la punta de la competencia es para Mario Lambert. El piloto de Concepción del Uruguay está primero, segunda posición para Federico de Angelo, con el karting 19. El tercero es Alain Ducred, en Máquina 20, este es Augusto de Mota. Están traccionando los animadores de la gran final. Se ha escapado, se ha escapado en punta Lambert. Tiene una notable distancia, vienen fuertísimos. Los 150 Libre hacen notar su velocidad infernal. Sobre el trazado de caseros, el trazado que está a la vela de la ruta 39. Muy bien presentado, ahí los vemos en el traccionar a los muchachos acelerando. Marcelo y lo colonia del karting 4, lo vemos a de Mota. Estamos un poder con el karting número 111. Alain Ducred nos va precediendo. Ahí linda, luchaba por afuera de Mota. Atención que consumó el sobrepaso. El San José si no pudo por afuera. Está Dimota, ha cambiado ahora la posición de carrera. Tercero Dimota, queda cuarto Ducred. Los vamos muy juntitos. Lambert está ganando. Federico de Enzo, el segundo, el tercero de competencias. Dimota, cuarto Ducred. El quinto es Follonier. En el 111, el 20, lo sigue de cerca. En Ducred, el hondo de San Miguel, pero radicado. En San José, Federico de Ángelo. Asiento sonar, el 150. Los motores libres. Que lucen una velocidad realmente espectacular. Aquí llegan a la horquilla, el número uno que manda Federico de Ángelo. Que intenta seguirle ritmo al piloto de San Justo del Concepcionero. Aquí se meten ahora en los sismosos. Estamos en la segunda fecha de la temporada 2019 con la Morena Car. Más lindo que nunca el zonal. Que tiene un muy buen presente deportivo. Van traccionando ahora en este currón. En este sector los estamos viendo. Ahí estaba la imagen, un boar de Federico de Ángelo. Disfrutamos el manejo de la velocidad absoluta de los 150 libres. En la Morena Car. Gran edición de Gustavo Perica Cauchy, el hombre de Fletillo. El editor del automovilismo de la provincia. En un trabajo fenomenal. Donde están todos los detalles. La imagen, un boar de la ciudad. Y después todas las cámaras con las cuales apreciamos desde abajo el rendimiento deportivo y el desarrollo de la competencia. Vamos a clasificación y serie con la presentación de Quesos Don Jorge. Quesos Don Jorge, Colonia Madragaña. Entre Autobia 14 y Oquer está Quesos Don Jorge. Que es la mejor calidad en Quesos. Fábrica libre de gluten. Cremoso barra sardo. Pa, tigras. Quesos Don Jorge nos informa que en clasificación el mejor registro fue el de Sebastián Boullón. 38 segundos, 943 milésimas. Segundo, Mario Lambert a 91 milésimas. Tercero, Federico de Ángelo a 892 milésimas. Cuarto, Alan Ducred a 927 milésimas. Quinto, Gusto de Mota a 1 segundo, 57 milésimas. Sexto, Walter Ríos a 1 segundo, 873 milésimas. Más atrás se ubicó Marcelo Foloñera a 2 segundos, 41 milésimas. Se reitero, esto ha sido la clasificación en la serie. El triunfo fue para Mario Lambert. Que al cabo de 3 minutos, 59 segundos, 96 milésimas. Completó las 6 vueltas de la batería. La mejor vuelta fue la número 4 con un tiempo de 38 segundos, 901 milésimas, bajando incluso, bajando incluso el tiempo de clasificación de Sebastián Boullón. La mejor vuelta en la serie de Mario Lambert fue de 38 segundos, 901 milésimas. Y Boullón clasificó como Poleman 38 segundos, 943 milésimas. En la serie fue segundo, Federico de Ángelo. Tercero, Sebastián Boullón. Cuarto, Augusto de Mota. Quinto, Alan Ducred. Sexto, Marcelo Foloñera. Séptimo, Walter Ríos. Las posiciones de clasificación y serie siempre presentadas por Quesos. Don Jorge. Colonia Mabragaña. Entrauto bien, 14. Quesos, Don Jorge, fábrica libre de gluten. Cremoso, Barra, Sardo, Pate, Gras. La mejor calidad en Quesos. Siempre domina, siempre gana Mario Lambert. Aquí está Augusto de Mota de buen potencial. Se han encontrado en pista con Alan Ducred en el mano a mano con el piloto del karting 20. Y finalmente, Dimota pudo hacerse la posición. Lambert, Gran Dominio, Dengelo, el segundo de San Justo con el karting blanco. Lo ha seguido, pero ha sido muy difícil poder descontar la distancia que desde el mismo comienzo de la final hizo el líder. La misma fue muy sólida. La distancia en cuestión, difícil de recortar. Y ahora estamos llegando al desenlace de la segunda prueba del año para la 150 libre con un gran dominio de Lambert. Por otro lado, Dimota siendo tercero de competencia. Aquí vemos a Marcelo, Polonia, el kart número 4. Están saliendo de la S en los simosos. Aquí se retoma hacia la izquierda Dimota delante de Ducred. Para un fin de semana hermoso, es realmente espléndido. Una jornada muy, muy agradable, ideal para acercarse al trazado de la Coreana. Que en espectaculares condiciones de presentación recibió la ficha. Amigas, amigos, galo... Mario Lambert en la más rápida de la 150 libre. Un inobjetable triunfo. En el mismo comienzo acentuó la diferencia que sostuvo a lo largo de todo el desarrollo de la final. Segundo Federico, un boté ángelón de San Justo de buen rendimiento. Felicitaciones por este podio nuevamente, de punta a punta en la libre. Sí, la verdad que clasificamos segundo. Pudimos pasarlo al Seba Ullón y ganar la serie y ganar la final. Así que contento de haber podido ganar la segunda fecha también. Ganamos la primera y la segunda, así que recontento. Muy buen funcionamiento del karting. Sí, la verdad que tenemos un chasis nuevo y va bien. Y Mauro García me trae un motor que anda muy bien. Es espectacular. Agradecimiento, Mario. Bueno, como siempre, a todo el equipo que tengo. A todos los chicos del equipo y que cada vez se suman algunos otros. Se van sumando, que es para bien. Así que más agradecido a todo ello. Y Transporte Michel, a Nero Ramos que me hace el chasis. Y bueno, como siempre, a mi familia, a mi mujer, a mis dos hijos. Así que agradecido a todo ello. Federico Hugo, segundo escalón del podio en la libre. Linda final ahí con Marito. Sí, sí, la verdad que sí. Me hizo diferencia las primeras dos o tres vueltas. Después estuve medio parejo. Ya veía que no lo podía alcanzar, entonces hice mi carrera igual que él. Y bueno, entonces logramos por el segundo puesto nomás. Ahí está, bueno, agradecimiento. Bueno, a Martín Santamaría, a mi señora, a mi hija, al porotito que está por venir. Y bueno, y a todo el grupo Santamaría. Frave Mar, después carnicería Dadi y Municipalidad de San Juto que me está dando una mano grande. Estuvo linda la experiencia en 150 libre. Hoy me metí para girar un rato más. Estuvo muy bueno. Después agradecer a todos los chicos del equipo de Mauro García que me prestaron un motor para correr la final y me lo armaron al karting a último momento así para salir. Y bueno, salió lindo. Pudimos meter podio, así que dedicárselo a ellos. A todos los que siempre acompañan, a Carnicería Los Amigos, Petit Polarizado, Diva Boutique, Dimonto Accesorios, Flete San José, a Guille que siempre me acompaña. Y bueno, la carrera tuvo linda, muy entretenida. Salí de atrás porque al haber cambiado de motor, largué último. Y bueno, pudimos avanzar un poco y estar acá en el podio. Así que la verdad que muy contento. Felicitación amigo nuevamente y nos vemos la próxima. Muchas gracias y saludos a todos San José.